¿Cuál es el testimonio de Ángela Espósito Carrillo, alias La Perrera? ¿Cuál es el testimonio de Ángela Espósito Carrillo, alias La Perrera? Había me mandado un mensaje por WhatsApp y me dice que necesita que le preste la colaboración de ir a buscar a una persona y llevarla para un sitio para que pudiera quedarse unos días o una semana. Yo le digo que ok, que no hay ningún problema, que lo llevo para la casa de mi mamá, que lleve ahí cama y hay espacio, que se puede quedar ahí. Que lo único malo es que tengo varias mascotas ahí. Bueno, y esa persona acepta. Me manda el teléfono de este niño, de Freddy, que estaba acompañando, que le dicen memo, estaba acompañando a este muchacho, Henry, que fue la persona que yo tenía que retirar de la quinta, los venaditos, algo así se llama. Y me sale Freddy y me dice, miren, es el muchacho de parte de Aria. Yo lo monto en el carro y me lo llevo para la casa. Yo allá tenía un mercado y bueno, se fue gastando. Hasta que le digo a Aria, mira, dime, ¿cómo hacemos con la comida? Porque yo no la puedo gastar de mi dinero. Entonces ahí es que me da el teléfono de Montaña, Montaña, su verdadero nombre, según Freddy, es Maya. Esta persona logra contactar conmigo y me pide el número de cuenta para transferirme. Y así lo hicimos. Entonces en ese momento me entrega un dinero, que es lo único que he recibido por eso, para concepto por concepto de comida. Incluso en el WhatsApp tengo las facturas de todo lo que estoy comprando con ese dinero. Estando del muchacho en la primera semana, yo desconozco totalmente quién es él. Pero la semana siguiente se va soltando. Él va como diciéndome algo del problema que estaba metido. Porque yo lo desconocí en ese momento. Después veo en el rollo que me metí. Entonces, bueno, ellos estaban preparando todo. Lo ayudé a hacerlo en el mercado, yo traía el mercado. Me pidió el favor también que le buscara una cédula, le tomara una foto para una cédula. Que también le colabore para eso. Y lo último que iba a hacer era darle la cola para allá. Gracias. 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 Gracias.